Parceros, muy buenos días, feliz domingo, espero que estén súper bien, que el universo hoy los llene de cosas maravillosas, sea el día que sea para ustedes Y aquí ya me encuentro listo, como ven, preparado con mi casco, dentro están los guantes, el coso para la cabeza, como el coso de ladrón Pasamontañas Y al frente tengo la protagonista del día de hoy Y hoy nos vamos a ir por toda la costa de la provincia de Manaví Hasta llegar a la isla del amor Pues allá es donde vamos a almorzar, a aprender más curiosidades de esta provincia, sus pueblos, sus comidas típicas y todas estas cosas Entonces, la verdad, estoy loco por arrancar, hace un poquito de calor El trayecto de aquí a la isla del amor son 35 kilómetros Entonces, empecemos, vamos a ver si les gusta el maravilloso y espectacular camino que seguramente les voy a mostrar Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, parceros, llegué directo, directo, directo al restaurante Unos paisajes espectaculares, es muy cortico, la carretera está súper bien, hasta aquí hasta comíes Y pues miren el almorzito Esto se llama biche de pescado Trae todo tipo de verduritas, trae camarones Miren qué delicia Y pues nada, a darle duro Está mucho más rica de lo que se ve Bueno, y obviamente con la sopita viene el seco Aquí ven lentejas, arroz, ensalada, patacones y pescado apanado Y un juguito de naranja que está súper rico El almuerzo me costó $3.50 Y la verdad me parece súper barato porque está delicioso Y es la porción como perfecta por no quedar llena para todo el día Bueno, parceros, aquí ya acabamos de almorzar Estaba espectacular, qué cosa más deliciosa Y lo que estaba hablando ahora con mi novio O sea, $3.50 prácticamente al borde de playa Productos frescos, o sea, estaba muy, muy barato y muy, muy rico Como ven acá hay varios restaurantes Y yo comí en ese restaurant Even Eser Luego acá está como esta calle en la que me encuentro Hecha de, obviamente, arena Y ya aquí empiezan como tiendas de artesanías y souvenirs Entonces nada, ya conseguí quien me llevara a la Isla del Amor Y vámonos para allá Y de ahí cuenta Hágale, vamos ¿Cuál es su nombre jefe? Encantado, Felipe Como ven la caminada está aquí, es cortica Aquí es donde ya voy a coger el bote Para ir a la Isla del Amor El señor me está cobrando $10 por ida y regreso Cobran entre $15 y $20 Obviamente me imagino que depende del día Si están muy llenos, si no Depende me imagino que de varios factores Hoy la verdad hay mucha gente Pero no mucha gente está viajando Me imagino que ya viajaron para allá Allá se puede quedar uno hasta las 5 de la tarde Entonces nada, aprovechar ahora el rato hasta las 5 Y ver qué fotos puedo hacer Porque ayer estuve viendo un video Sobre fotos de paisajes Y me gustaría implementar algunas cosas que ves en ese video Y a ver si tomo fotos realmente brutales Bueno parceros, el señor me está diciendo Que por $15 me deja ir a la Isla del Amor y volver Pero aparte antes de llevarme a la Isla del Amor Me da una vuelta por unos manglares espectaculares Entonces en unos minutos sabremos qué decisión tomamos Llegamos a donde Nos desviamos Que es a estos increíbles manglares La verdad me parece muy cool descubrir todo tipo de biodiversidad Plantas, animales y lo que sea Y pues estuve estudiando un poquito sobre los manglares Y son plantas que aguantan demasiado demasiado bien la salinidad Normalmente siempre se dan como en desembocadoras de ríos Donde se junta el agua dulce con el agua ya salada Y gracias a esta fusión Se crean estas impresionantes plantas Muy capaces de sobrevivir Como ven a este inhóspito entorno Porque a la final no debe ser fácil Convivir con agua dulce y agua salada Y nada las vistas son muy muy chéveres Algo que sí me pareció curioso Es que esta arena Se siente más como lodo No se siente tanto como La arena de la playa Sino que se siente un poquito más En forma de cuando uno se mete al barro Al lodo Se siente así la verdad Pero nada un sitio interesante para venir a Conocer mucha más Diversidad de este impresionante mundo del que vivimos Acabé de darle la vuelta a la isla de los enamorados Estuvo muy chido el paseo Ahora les pongo unas imágenes la verdad Hay paisajes bonitos Y sobre todo mucha paz y tranquilidad Aquí hay como un puestico Un kiosquito Ahí se puede escuchar música Comer algo Tomar algo Y está entretenido Pero ya la isla El resto de la isla Es totalmente desértica No hay nada Y me demoré más o menos Unos 45 o 50 minutos Dándole la vuelta Obviamente lo pude haber hecho más rápido Pero fui caminando Como les digo Haciendo videos Fotos Parando Mirando Pensando En la vida Y está chévere La isla del amor En la provincia de Manaví Ecuador A 35 kilómetros de Pedernales Al frente de Cojimíes Entonces ya saben parceros Una isla muy chévere Para pasar el rato Espero que les haya gustado La verdad hoy Por la mañana no se le hace ejercicio Pero con esta caminada hice mucho ejercicio Y con este calor Y con este calor Si que sudé La comida por aquí Es muy rica Me parece que es muy económica La verdad Y La tensión es Impecable Algo que me gustó aquí De la isla del amor Es que es una playa Muy bonita Y es muy tranquila Miren que hay muy poquita gente Y aparte del ruido de esa cabaña Realmente no son muchos más los ruidos que uno encuentra acá Sino es solo esa cabaña Y ya Entonces si uno se va a otro lado El tiempo para estar tranquilo Y poder reflexionar y pensar Es muy muy agradable Otra cosa que me gustó de aquí Es que Hay espacios Donde uno puede ir a tomar fotos Grabar Un dato curioso Que quiero compartirles Es que el señor que me trajo el bote Me acaba de contar Que en esta isla No había absolutamente nadie Yo pensaba que los del kiosquito Por lo menos vivían aquí Pero no Me imagino que todos los días se van Queda la isla sola Y al día siguiente Vuelven a Ejercer sus funciones Entonces nada Parceros Con el sonido de estas hermosas olas Y la maravillosa vista de este mar Me despido de ustedes por hoy Les dejaré unas imágenes De mi regreso a Pedernales Y aparte Les dejaré dos o tres imágenes De las fotografías Que hice Que me gustaría compartirlas Ya saben Un like Y suscríbanse Un abrazo ¡Suscríbete al canal!